¡Otra, otra! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, apunta de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte ¡Samina, mira, San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mira, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mira, San Calegua! Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos ¡Samina, mira, San Calegua! Anagua, ah, ah, ah ¡Samina, mira, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mira, San Calegua! Porque esto es África ¡Samina, mira, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mira, San Calegua! Anagua, ah, ah ¡Samina, mira, eh, eh! ¡Waka, waka, eh, eh! ¡Samina, mira, San Calegua! Porque esto es África Gracias por ver el video.